Una vez más, la lucidez de Santiago Kovalov puso el debate político en donde a mi criterio tiene que estar. Santiago sacó la hojarasca de las chicanas cotidianas y fue al corazón de los problemas que tenemos. Quitó del medio lo circunstancial para ir a lo permanente. Reveló que hay cuestiones tácticas que nos hacen avanzar o retroceder, pero la lupa de su análisis está puesta en lo estratégico. Le pido que no se pierda palabra de lo que Santiago Kovalov dijo. Me interesa subrayar dos tendencias, tienen que ver con dos proyectos que en la historia argentina tienen una larga tradición. Uno es el proyecto de reinstaurar en el presente la violencia del pasado. El otro es el de reinstalar en el presente el proyecto de reconstrucción de la república. Ambos proyectos quedaron truncos. En el caso de la violencia, porque la concepción de la violencia como un recurso de transformación política fue perdiendo vigencia a medida que la sociedad se inclinó por la pacificación y por el sistema democrático político. No obstante, hemos visto en estos últimos días, mediados del mes de diciembre, que la violencia ha hecho un doble intento de recuperar protagonismo en el escenario social. Uno en la calle, otro en el propio parlamento. A través de diputados y de figuras que teniendo la representación del sistema, es decir, siendo figuras que tienen la investidura propia de la democracia republicana, sin embargo procedieron a justificar la violencia e incluso a promoverla. Por otro lado, el proyecto republicano también recupera protagonismo en el presente y el fin de año invita a meditarlo. El proyecto republicano democrático, iniciado o reconquistado con el gobierno de Alfonsín, vio sin embargo trunca sus posibilidades de afianzamiento por el desarrollo que tuvo la democracia civil, ya no el proceso militar, sino justamente los gobiernos civiles que se sucedieron al proceso militar y que no alcanzaron a afianzar el sistema republicano. Hoy en día estamos frente a un gobierno que tiene el proyecto de reimplantar la democracia republicana en el país y que más allá de las contradicciones por las que atraviesa en esa tentativa de afianzamiento, lleva adelante algo que tiene que ver con una deuda pendiente, hacer de la república y de la democracia un proceso vivo, reparatorio y al mismo tiempo afianzado en la Argentina. Vivo, reparatorio y afianzado en la Argentina. Sostiene Kovárov que estamos en un tiempo histórico donde hay estos dos proyectos en pugna. Lo quiero subrayar. Él dice que tienen una larga tradición en la Argentina y es absolutamente cierto y que ambos han quedado truncos. Por un lado el proyecto que intenta reinstalar en el presente la violencia del pasado y por el otro ese proyecto que intenta reinstalar en el presente la reconstrucción de la República Democrática. Lo escuchamos con toda claridad. Esta es la puja actual en nuestro país. La contradicción principal, diríamos con el lenguaje de los 70. Están cada vez más lejos de llegar al gobierno por las urnas, Cristina está cada vez más cerca de ir a una celda por la justicia y encima grupos del anarquismo o de los RAM que se ocultan detrás del reclamo territorial mapuche o del histórico trotskismo se han visto obligados a radicalizarse para ocupar el andaribel de la izquierda antisistema. En esta situación estamos. Este es el peligro de un gobierno democrático que un gobierno democrático debe atender y resolver con obsesivo respeto a la ley, pero sin caer en ingenuidades. Estamos muy lejos, por supuesto, de un levantamiento insurreccional y golpista, pero hay síntomas que deben convertirse en una alerta encendido en el tablero democrático. Lamentablemente hay grupos que no creen en el voto popular. Lamentablemente hay grupos que se aprovechan del sistema democrático para sabotearlo desde adentro. Solamente una democracia republicana con funcionamiento pleno de las libertades, que apueste con eficacia a reducir al máximo la pobreza y la desocupación puede cerrar esa grieta. Solo así podemos responder a la pregunta original sobre la grieta. ¿Es o se hace? Esa fractura social expuesta solo se puede cerrar, a mi criterio, con la victoria social, cultural y política de lo que apuestan a ser un país serio, inserto en el mundo, un país de todos y para todos, mucho más parecido a Finlandia o a Suecia que a Cuba y a Venezuela. Para que haya educación, trabajo genuino, progreso y nunca más retorne la violencia. Nunca más.